¡Vamos a abrir nuestra luna, la luna llena de cope con Santiago Bartolomé en el miércoles 17 de abril de 2013! Santiago, ¿qué tal? Muy buenas mediodías. Buenas mediodías. ¿Y buenos que están? ¿Qué dicen los mayores? Yo creo que demasiado buenas. De más, de más. Tenemos 22,4 grados centígrados a la sombra, que es donde debe estar un termómetro. Bueno, yo creo que debería estar en los dos sitios. ¿En los dos sitios? Sí, es bueno también saber la cantidad de calor que tienes para tus plantas, para tu piel. Según los hombres del tiempo, a la sombra. Así que nosotros hacemos caso a Fernando Redondo, ¿verdad? Que nos coloca el termómetro y dice aquí. Bueno, y también metidos en tierra para ver cómo... También es importante el calor que va cogiendo la tierra. Sobre todo para los expertos y los que les gusta mucho la micología. Hay que trabajarla. De micología no va mal, ¿no? No va mal. Yo creo que va a ser una primavera de esas de ebullición, de tormenta. Porque este calor va a ser, en principio, un poco malo porque reseca la parte superficial. Tanto, ya lo diremos luego, para huertos como para praderas. Yo he estado esta mañana, ya estuve ayer, porque van buscando el perrechico. Ya lo viste en el vídeo. Es que hay que decir que ya salen. ¿Qué ocurre? Que se van a frenar mucho. Ahora, con las primeras aguas, ya sabes, es como una verdura que tienes en el perrechico un poco atrasada. La lavas con agua fría, con unos cubitos de hielo y la dejas toda nueva y con buen color. De todas formas, nuestros oyentes estarán pensando que estos dijeron la semana pasada que para el lunes y el martes empeoraba el tiempo y no han atinado. Todo llegará, ¿no? Yo creo que, vamos, yo me he confundido porque, claro, cuentan los días. Quizás se ha retrasado los días, pero es que no nos vamos a liberar, ¿eh? Eso tengo por seguro. Vamos, estos días está el cielo que parece que quiere salir el pargelio. Ayer, yo cuando me fui a cortar el perro, se veía un poco de halo. Sí. Lo vi desde el burgo un poquito de halo, no muy bien definido para hacer una foto. Son síntomas. Estuvo el día como nieblilla, como calima, pero no era calima. Y al final, un día que no nos entra este viento del sur, que nos da calor y polen, que también nos trae polen. Y, bueno, eso puede complicar. Por lo demás, Santiago, de celebración, ¿no? En tu página, en tus vídeos, que alcanzan un número importante de visitantes. Pues sí, yo estoy muy, muy, muy contento. Yo no pensaba hace cinco años que iba la cifra de dos millones. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo va? Dice que luego vendrá una película. Y es verdad, yo estoy, vamos, orgulloso, contento, agradecido. ¿Cómo puede entrar la gente a ver mis vídeos? Hombre, hay algunos muy bonitos, los hago con mucho cariño. Bueno, la evolución de mis vídeos se ve desde el primer vídeo que hice de un Faisal con la Compacta. Ahora cuando lo veo digo, pero qué atrevido era entonces. Ahora a lo mejor soy atrevido, pero ya los tres últimos que he hecho antes de tres pájaros cantando. Cuesta buscarlos, los pillas. Entonces, hay que echar, comprar al piste, porque eso viene muy bien, como hacía Rodríguez de la Fuente. Y me siento orgulloso y agradecido tanto a YouTube, porque es un lugar que te ceden gratis. Una plataforma, sí. Pero a la gente que entra, y sobre todo a mis seguidores, que tengo 186 fijos. Quiere decir que cuando yo colgo un vídeo, a ellos les salta la señal. Y este programa que tiene seguidores también desde Logroño, ¿no? Sí, este programa es que es curioso, y ya te lo he ido diciendo, a veces no diré a la gente cómo presume y tal. Pero es que lo curioso es que resulta que te encuentras que están en Logroño un grupo de personas, lo oyen y lo comentan. Bueno, es que ya me han preguntado uno que se va a hacer una casita, ahí en la parte de las Viñegras, al lado de Montenegro de Cameros, que me consultará cosas del huerto. Digo, pues yo sé pocas cosas. Y bueno, pero lo cuentas bien. Del huerto enseguida hablamos, pero antes vamos a abrir nuestra semana a las efemérides y los hechos históricos. Y nuestros cumpleaños de Alejandro, Esther, Diana, Héctor, Víctor, Alba, Cándido, Leonor, Manuel, Pepi, Manuelito, lo digo porque es que el figuro así sabe quién es, Sara, Enrique, Estela, Victoria, Perpetua, Francisco, Olga, María, Marta, Héctor, Beatriz, Arnaldo, Pilar y José Ramón. José Ramón, que es hoy su cumpleaños, ¿no? Sí, José Ramón. Vamos a felicitarlo muy especialmente. José Ramón, sí, ya lo sabes. Hay que felicitarle, digamos, que nos protege en cierta manera. Hombre. Si nos vienen mal dadas por el calor. Y también nos tiene muy informados de los alrededores. Y hace buenas fotos y de las rutas de bicicleta, que es importante. Y en un entorno ya más lejano, pero próximo para muchos de nosotros, Benedicto XVI, que cumple años, cumplió Leonardo da Vinci, Monserrat Caballé, etc. Un largo, etc. Da Vinci. Felicidades, da Vinci. Bueno, y el Santo Padre Emérito, ¿verdad? El Papa Emérito, Benedicto XVI, que estará tranquilo celebrando con su hermano, como hemos escuchado ya en nuestros informativos. Muy bien. Y luego ya de nuestros temas que vamos seleccionando, nos encontramos, es difícil hacer la selección para adaptarnos a este tiempo. He seleccionado a Yuri Christi, Yuri Francis Christi. Lógicamente es una actriz británica, que ha ganado unos canales de 65. Y lo he sacado porque la residencia de Bariquino, Candilichera, Campo de Gómbara, el doctor Cibajo. Ya comentamos el tema de Lara, ya comentamos esto que mis compañeros de estudio, cuando decíamos el maquisterio, ellos estuvieron de estas. A mí, mis padres me dijeron, tú no vayas de esta. Y fui ahí a ver cómo no nevaba. Lo que más siento es que hice una foto y no las he encontrado en el archivo. Sobre todo la secuencia de cuando le va a pillar la máquina de tren. No se me olvida. En aquel momento la máquina estaba lejos, él la hace con que le pilla y luego quedaban unos 100 metros. Cortan la película y empalman los trucos del cine. Peter Ustinov, Kuobaris, ¿a dónde vas? Creo que es un tema actual. ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos? Pienso que es una gran película. Tienen buenas películas, pero esta es una gran gran película de las que merece volver a sacar de los archivos y leer. Una gran historia también. Yo creo que sí. Además habla del cristianismo, del paganismo. Hay adaptaciones infantiles muy buenas. Yo recuerdo haber reído de muy pequeña una adaptación de Kuobaris y es de esos ejemplares que siempre deberíamos tener pendientes para nuestros hijos. Es igual que un buen libro y una buena película que es bueno ver cine. Y alguien que te explique, sobre todo el cineforum, que lo he hecho mucho de menos en esta zona. Un cineforum. Habría que buscar un sistema, un grupo, empezar por poco, habría que contar con nuestro querido cine. Un cineforum que es importante, es muy enriquecedor. Sí, desde luego. Bien, luego tenemos un flautista. Sobre todo el jazz. El jazz es una música a mí me encanta, es muy creativa. Va de menos a más cuando va cogiendo calor el flautista. Es que llega a ser un éxtasis. Bueno, y mala hora es para sacar esta película, pero ya me lo recuerdo hace el año pasado, pero es que no puedo evitar de sacarla. Es Psicosis y sobre todo Psicosis 1 es que es buenísima, buenísima. Alfred Hitchcock era espectacular, es un libro para enseñar. Bueno, que no voy a decirte a ti que nos pienses en la facultad. Creo que merece la pena. La música es, ya sabemos cómo es. Psicosis. Dejar las tijeras y cuchillos por si acaso. Hombre, esta música en un altavoz de una noche oscura, de tormenta, de relámpagos, hombre, pero eso te endurece, te fortalece el espíritu, o te deja arrastrado para siempre. Yo no soy de cine de terror. Hay que, hombre, un poco. Para finalizar la película de Hatari, una película estadounidense del año 1962, es muy buena película, lo he sacado porque se cumple los años de Hardy Kruger, es alemán, importante. En esa película también estaba John Wayne. La temática es bonita, bueno, bonita, entre comillas, para los ecologistas. Cazaban animales, nos los mataban, los llevaban a los zoos, en fin. Pero la película es buena, buena. Pues con esta estupenda banda sonora abrimos nuestro entorno, que tiene que trabajar y mucho, Santiago. Pues sí, hay que empezar por la tierra misma, porque la tierra se ha quedado... He hecho un asco, vamos a ver, he hecho un asco. Yo creo que la palabra que más la podría definir con mucho respeto a los lingüistas es, está adobada, se ha quedado adobe. Esta mañana he estado cogiendo espárragos y de verdad, ¿cómo podrán salir? ¿Cómo luchan esos espárragos? Se ha quedado acementada, se ha quedado que no puedes hacer nada. Pues, ¿qué habrá que hacer? Me ha preguntado uno antes, como está tomando un café, pues hay que esperar un pequeño oreo de la tierra, y que lleva un poco, no creo que lleva mucho, pero un poquito, y coger el tempero. Y el tempero es la única forma de poderla volver a hacer tierra, porque si no tendrás adobes todo el verano. Es que no podrás sembrar, no podrás echar tus zanahorias, que ahora ya... Hombre, yo aconsejo, me han preguntado, aconsejo esperarse al menguante de mayo, que está justo en una época que es muy mala la Cruz de Mayo. Es muy bonita la Cruz de Mayo, pero esas noches, ya sabes que nos pilla un... Ahí empieza el creciente, creo que empieza el día 3 de mayo. Y bueno, son noches muy traicioneras. Entonces, tu consejo, Santiago, que no toquemos la tierra, que esperemos un poquito de lluvia... Yo creo que, pienso que hay que esperar un poco el oreo. El que tenga una parte de tierra que sea más arenal, más arena, bueno, eso es más cómodo. Yo he probado de un sitio, está bien para trabajar, no perfectamente bien. Entonces, un pequeño movimiento con una vertedra sencillita, sin profundizar, que se oree un poco, porque la tierra oreada, con una fresa sencilla, o incluso apala unos pequeños golpes, lo que no ha hecho el hielo este invierno, porque no hemos tenido hielos, pues lo puedes hacer tú, y se rompe bien. Pero como esté, eso, como arcilla parece, aunque no sea arcillosa la tierra, se ha quedado compactada del peso del agua. Lo que se ha estado encharcado es que el agua pesa, que le caiga encima 100 kilos de agua, pues son 100 kilos de peso sobre una superficie teóricamente suave. ¿Qué podemos echar a la tierra en este tiempo? Pues mira, uno me consultó, que está cambiando la tierra de su pequeño huertecillo, bueno, tiene un jardín con huerto aquí en el Burgo, y yo le aconsejé, dice que había echado paja, pero había echado paja como la que se echaba para las gallinas, para los ponederos. Digo, no, tienes que buscar la paja que ya está negra, que la ves tú cualquiera, te puede regalar, que está en los montones de pacas colocadas, se ve guis oscuro y tal, esa que está ya bastante pasada, y esa es la mezcla, y esa hay que moverla bien con la tierra, pero claro, no ha venido invierno para que se pudra, pero eso suaviza las tierras, hay que suavizarlas. Nunca, hay gente que se confunde, echa, dice voy a echarle arena, arena de río, la arena de río pesa mucho, no olvidemos que se emplea para hacer cemento, hay que buscar arenas más suaves. Pues hombre, con respeto al medio ambiente, puedes coger arena de la que está en el pinar, que es suavecita, mezclada con la pincha. ¿Por qué? Porque además, además, que es la ventaja que hemos tenido ahora, que el pH nos lo va a bajar, que es lo que interesa, porque ahí tenemos una tierra con un pH alto, calcáreo, nuestra agua tiene mucha cal, que si no le preguntan a nuestras tuberías, no nos van a responder, pero no responden porque no corre el agua. Pues con todos estos consejos para cuidar nuestro suelo que necesitan mimos, nos despedimos, Santiago, gracias, hasta la semana que viene. A vosotros, ya los seguintes. Señores, gracias a las 2 y 20 de la información, enseguida nos escuchamos, feliz tarde. ¡Gracias!